Llegaron las elecciones y un hispano va a ganar, él se llama Nelson Dennis, regresa a la asamblea estatal. La confianza del nuevo liderazgo, asambleísta Distrito 72, vote demócrata. Por Nelson Dennis, el 14 de septiembre. Es un abogado serio que los latinos van a apoyar. El 14 de septiembre, recuperemos juntos la confianza en el liderazgo del alto mandato. Por Washington, ¡ay! ¡Gracias!